En un inesperado encuentro con la naturaleza, un oso perezoso fue avistado en el sector de la variante Cerro de los Chivos, según informó un reportero ciudadano a Mi TV Noticias. Este singular mamífero, conocido por su lento movimiento y su aspecto simpático, llegó hasta esta zona poblada generando sorpresa y admiración entre los habitantes. Por acá, en la estación de servicio de Dubái, por la variante de Aguachica Cesar, por la parte de atrás del cementerio de la Antrópolis, el día domingo, aproximadamente como a las 8 de la noche, nos conseguimos, apareció un perezoso, un oso perezoso, pues llamamos a las autoridades para que se hicieran la cercanía para rescatar el animalito, para dejarlo en un lugar seguro, pero respectivamente, tanto como la policía ambiental y bomberos, no hicieron la respectiva de venir a rescatar el animalito. Entonces, para dar seguro de que si alguna persona o alguien por aquí de estos barrios, tanto como Nueva Colombia, Villa Sol, Tierra Linda, lleguen a ver a este animalito, pues hacer llamar a la policía o a cuerpos de bomberos para hacerlo llevar a un sitio donde él pueda estar seguro. El oso perezoso, también conocido como oso perezoso de tres dedos, fue resguardado por los vecinos del sector, con la intención de entregarlo a las autoridades competentes para su cuidado y traslado a su hábitat adecuado. Sin embargo, las autoridades no se presentaron para hacerse cargo del animal. En las horas de la madrugada, el perezoso emprendió un rumbo desconocido, dejando a la comunidad con sentimientos encontrados de preocupación y fascinación. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.